Hola adictas y adictos al audio, vamos a ver un freguetón a la Hitmaker y esta vez vamos a ver lo que es el tempo, cómo sacar el tempo, pero antes de eso, cómo sacar nuestros stems, porque si les dije las herramientas que utilicé, pero realmente no todo el mundo tiene acceso a eso, entonces dije voy a utilizar algo que todo el mundo tenga acceso, vamos al intro y empezamos. Bueno, antes de comenzar, vamos a mirar lo que es una página que se llama Moises ID, tenemos aquí la página que es Moises, mire cómo se escribe, control Moises ID o AI, para decirlo en español. Entonces nos abre esta página y nos dice que nos registremos, nos registramos con nuestro correo, con nuestro curso, con lo que sea y le ponemos en soltar o buscar un archivo, le damos aquí y cargamos el archivo. Una vez cargado, él nos va a mostrar pues las colecciones que nosotros tenemos, nos aparecen unas que ya están como de porque si en Moises, pero normalmente aquí aparece una canción que es la que acabamos de ver, Ryan Castro, Get to Superstar y nos dice en qué calidad está. Bueno, vaya ventaja que nos da esta aplicación, nos dice el tono en el que está y nos dice los BPMs, si le damos clic nos abre aquí una ventana donde va a ser el análisis de los stems, aquí ya nos los entrega a todos, la voz, mirenla, vamos a ponerle en solo, solo. Ok, aquí y los otros, listo, además nos entrega esto que se llama metrónomo inteligente, entonces nos dice el BPM que es 95 y la tonalidad que es Fa sostenido menor. Lo bueno es que podemos ver, por ejemplo, la letra, si quisiéramos, aunque esto creo que es con el contenido pro, también los acordes, que por ejemplo nos va saliendo los que va tocando, por ejemplo dejemos solamente otros sonando, estamos en el metrónomo y aquí nos iría saliendo los acordes, entonces nos dice que todo el tiempo va en Fa sostenido menor, probablemente no cambie de ahí. Ah no, miren, Fa sostenido menor, Fa sostenido y pues nos dice que actualicemos el plan, pero pues si ustedes quieren pagar o algo así, pues ya lo pueden ver, pero eso sería la opción, entonces nosotros le decimos exportar, exportar todo y nos va a preparar todos los archivos para poder utilizarlos, vamos a poner pausa y ya vemos. Entonces en ese zip, venimos aquí a descarga, si tenemos ese zip, si yo le doy doble clic, aquí me aparecen los archivos de audio, me aparecen por separados, entonces aquí que tengo, tengo tu tu tu, bajo, bajo el metrónomo, tenemos los otros instrumentos y por último tenemos pues lo que son los vocales. Y pues eso ya lo importaríamos a nuestro DAP y podríamos tener como yo lo tengo aquí, que es básicamente ya organizado. Claro, ya la aplicación nos dijo que el BPM es 95 y que está en Fa sostenido menor, ya tenemos esa ventaja, pero ¿qué pasa si por ejemplo tú no estás seguro de qué tonalidad es? ¿O quieres tú aprender a sacarla? Porque pues quieres ser alguien más profesional, alguien más dedicado, entonces vamos a ver aquí cómo se podría sacar. Bueno, lo primero que hay que entender es qué es el tempo, como habíamos hablado, el tempo es la velocidad de ejecución de una pieza, es decir, con qué velocidad se va a tocar. Tómalo como, para fijarte más fácil, como una sinfónica, por ejemplo, si te dan la partitura y no te dicen a qué tiempo tienes que tocar, pues la vas a tocar más lento o más rápido de lo que realmente es, a cómo la hizo el compositor. Entonces, por eso es importante el tiempo. Y pues en la música pues va a sonar igual, si tú quieres cuadrar la estructura, entonces si tu tempo va muy rápido, tus BPMs van muy rápido, pues tu canción no va a cuadrar para lo que quieres. Entonces, generalmente el BPM no nos sirve solamente para ir a la velocidad de reproducción, sino también para generar la sensación que estamos buscando. La sensación que estamos buscando es, pues, perreo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar el BPM? Hay muchas maneras. Manera 1. Bajar una aplicación que se llama, ya les digo, BPM Counter en sistemas Android. Entonces, tú llegas y, vamos a poner a la pantalla, aquí vas tocando el este y él te va marcando los BPMs, ¿no? Entonces, ahí ya puedes saber. Otra forma, los dots tienen forma, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, ponen coma, tiene esta que se dice tap. También me dice que con mayus y espacio, pues va a funcionar el tap. Por ejemplo, hagamos la prueba. ¿Sí ven? Yo voy marcando aquí el tempo, que es esta parte, se va cambiando, ¿no? Esto es súper importante porque así vamos a poder cuadrar todo lo de nuestra canción. Vamos a cuadrar lo que es la percusión, vamos a los bajos, los ritmos, todo, 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 todo. Necesita sí o sí ese BPM. Por eso es muy importante. Entonces, son beats por minuto. Entonces, una forma también ya súper coloquial es contar los beats que tiene la canción. Entonces, vamos a intentar sacar los beats de una canción que no tenga copyright, porque pues esta ya tiene copyright. Pero para que lo entiendan, vamos a buscar una aquí, que yo haya trabajado, y las escuchamos. Entonces, por ejemplo, tengo la canción, la vamos a escuchar, no hay que ver nada. Vamos a adelantar un poquito. ¿Te das cuenta que cuando suena la canción yo voy moviendo el cuello? O la mano, o el pie, o lo que sea. Eso es la cadencia, el ritmo que tiene la canción. Entonces, los beats que vamos a contar son esos. Entonces, vamos a mirar los de esta canción. Lo primero que voy a hacer es bajarle un poquito para que se escuche mi voz y puedan entenderlo. Entonces, voy a adelantarla a la parte que es más fácil. Generalmente es más fácil con la percusión. ¿Se puede sin percusión? Obviamente que sí, pero cuando estás aprendiendo es mejor tomarlo con percusión. Entonces, empieza así. Dos. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esos son pulsos. Todas las canciones lo tienen. Algunas están a cuatro cuartos, otras a tres cuartos. Eso ya es más complejo. Ya serían clases de música. Pero para que lo entiendas, de ahí viene eso. Generalmente el reggaetón está a cuatro cuartos. El 90% de las veces o incluso más, yo diría el 99% de las veces. Es muy raro el reggaetón que se salga de los cuatro cuartos. Es decir, tenemos cuatro negras por compás. Por eso yo digo un, dos, tres, cuatro. Y vuelvo. Un, dos, tres, cuatro. Porque nos permite contar. En este caso, pues tenemos las cuatro. Miren. Se dan cuenta, los puedo contar sin ningún problema. Entonces, yo los puedo contar aquí sin ningún problema. Entonces ya sabemos que con Mayus Tab puedo contarlo. La mayoría de apps tienen esto para contar con el Tab. Ya vimos la aplicación o simplemente utilizamos lo que es el Moses que ya nos genera el tempo. Ya como vimos, ahorita anteriormente nos generaba ese metrónomo. Es muy importante sacarlo. Vamos a contar, por ejemplo, de la canción original, pero solo va a dejar la percusión. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es lo del copyright, la de siempre. Entonces, aquí tenemos la percusión. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, eso es el ritmo de la canción. Lo vamos a contar con el Tab. Vamos a hacerlo con el celular, por ejemplo. Vamos a ponerle Play. Y un, un, dos, tres, cuatro. 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 Ahí lo tenemos. 85 BPMs. 95, perdón. Entonces, ahí me dio el 95. Generalmente le va botando varios valores. Entonces, empieza a botar uno, dos, tres. Entonces, ¿tú cuál vas a coger? El que más se repita. Entonces, pasa a 94, 93, a no sé qué. Y vas saltando. Pero tú vas viendo que el 95 es el que más cae. El que más cae. Entonces, probablemente al ser el que más cae, sea en el que están los BPMs. ¿Listo? Entonces, ya tienes eso en cuenta. Ahora, con Moses, descargamos, vamos aquí a la pantalla, descargamos una pista, suponiendo que yo no lo hice de Moses, yo lo hice de Logic, como les había contado. Pero hay una pista que se llama metrónomo, que ahora no la veo. Metrónomo. Es esta. Entonces, esta metrónomo yo la voy a cargar. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, básicamente, porque, este me hizo un enredo acá raro. Bueno, entonces yo ya lo copié aquí. Para tener en cuenta, siempre descarguen los archivos en MP3, porque a veces cuando los descargan en MP4A, pues sale un pequeño error. ¿Cómo lo cambian? Bien, si van aquí en el Moses, si ven que sale M4A, no, mándenlo a MP3. En WAP, generalmente es para los que pagan, pero si tú vas a hacer en WAP para hacer un beat, así como lo vamos a hacer, no es tan necesario. A menos de que vayas a samplearlo, o sea, para un remaster de una canción tuya, o cosas así. Pero el resto del WAP no es tan necesario en este caso. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué quiero el metrónomo? Pues básicamente, este metrónomo está sincronizado con toda la canción, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va con los beats de la misma canción, ¿sí? Entonces, yo quiero que eso vaya con esos beats para poder sincronizar que empiece el golpe, ¿sí? En el compás exacto. Obviamente, ahorita los compases no van a funcionar, porque ya vemos que tenemos el tempo aquí, si lo ven grande, lo tenemos en 120. Y pues la idea no es tenerlo en 120, sino en, ¿cuánto nos había dado? 95. Entonces, seleccionamos aquí 95, y ya tenemos el tempo a 95. Si ustedes ven, y yo pongo el metrónomo del DUP, y pongo a contar, mirenlo, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, probablemente no cuadre con este, porque estas canciones normalmente no empiezan en cero, sino que empiezan un poquito corridas, porque le ponen un efecto, o porque en el video agregan una parte de algo, ¿me entiendes? O porque la productora los corrió, le hicieron una marca para el CD, etc. Hay mil razones por las cuales no necesariamente empiezan en cero. Entonces, tú tienes que correrlo. Por eso yo dije que es más fácil importar el metrónomo, porque cuando yo importo el metrónomo, miren, selecciono todo, incluso una forma de seleccionar todo, pero bueno, estos son clases de QBase, no les voy a meter clases de QBase. Yo selecciono todo, y mando el primer golpe, que sería en este caso, este de acá, si lo ven, ahí, que está, de hecho, está bastante sincronizado, miren que es muy leve, o sea, este es el 11, aquí debería empezar, pero si ven lo que les digo, está un poquito corrido, un poquito corrido. En este caso es fácil, porque el metrónomo, o sea, el golpe de la batería empieza ahí, ¡pum! Entonces, es fácil cuadrarlo. A veces no es tan fácil, entonces es mejor importar el metrónomo y cuadrarlo con el primer golpe del metrónomo que empiece en un compás. Recuerden, si ustedes miran todos sus programas, tiene esta división aquí arriba, que es 1, 2, 3, son los compases. ¿Esos compases qué son? Yo les dije 4 cuartos, ¿qué es? 4 negras, cada 4 negras hacen un compás. ¿Por qué? Porque tenemos 4 pulsos y la figura musical, que sería el divisor, sería el 4, ¿no? Entonces, el 4 en figura musical es equivalente a una negra. Eso ya es teoría musical, pero para que me entiendan. Entonces, quiere decir que 4 pulsos, o es decir, 4 negras, porque aquí nos está diciendo, hacen un compás. Entonces, cada vez que se cumplan 4 negras, porque 4 pulsos, 4 negras, va a ser un compás. Entonces, eso es lo que se va creando aquí, compases. O también conocido como barras. Digamos, en FL o los programas que no están bien traducidos, dice bards, que es lo mismo que compases. A los que les gusta el battle rap o el rap, generalmente los raperos hablan de barras. Y las barras se refieren a esos bards de los compases, ¿no? Entonces, cada barra es un compás. Entonces, te dicen, ah, esa línea o esa frase o ese punch está compuesto por 4 barras. O por 16. Entonces, tú ya sabes, ah, barras, 16 compases. Lo digo porque en el reggaetón también se trae mucho diálogo del rap, ¿no? Porque, pues, muchos raperos se van al reggaetón. Entonces, lo podemos tener en cuenta. En este caso, como les digo, el bombo está bastante presente. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, lo vamos a hacer de la manera más fácil. Yo lo puedo correr hacia la izquierda o hacia la derecha. A mí me gusta por maña y por también para, si necesito grabar algo o algo, dejar el primer compás solo, ¿sí? Empezar a trabajar a partir del 2. Entonces, como yo voy a empezar a trabajar a partir del 2, entonces voy a correr esto hasta el 12, ¿sí? Este kick hasta el 12. Pero tengo que seleccionar todo. Entonces, ahí ya puedo seleccionar el metrónomo y va a ir preciso con mi canción. Ojo, ¿por qué no lo puedo correr? Exacto. Porque tengo seleccionada la rejilla. Entonces, tienen que mirar en su DAP cómo desactivar la rejilla. Si yo la desactivo, ya me puedo mover libremente. Entonces, selecciono aquí para tener esto de guía. Igual lo puedo hacer con la rejilla para que sea más fácil. Entonces, yo pongo esto en el 12. Ahora sí desactivo la rejilla. Y lo que yo voy a hacer es llevar mi bombo, que es el primero. Miren, aquí ya me marca, pero hay programas que no marcan. Pero ustedes miran el golpe principal del bombo, miren. Y lo traen hasta acá. Miren, lo voy a hacer sin ver, que sería más o menos ahí. Un poquito más y ahí queda perfecto. Entonces, probablemente, si yo ahora ponga el metrónomo, va a encajar perfectamente con los golpes de la canción. Escúchenlo. Escúchenlo. Le voy a bajar a este audio. Es más, le voy a bajar a todos para tenerlos como una referencia. Pero los quiero escuchar más bajito. Porque, pues, al escucharlos tan alto, mi canción no va a sonar tan alto. Y voy a decir, lo mío está sonando muy bajito. Yo les recomiendo que bajen entre unos 8 y 10 decibeles. Les vamos a bajar 8. Y ahora sí podemos escuchar el metrónomo y todo lo que agreguemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora que mi metrónomo está sincronizado con mi referencia, va a ser mucho más fácil trabajar. Entonces, ya aprendimos a cómo sacar nuestra referencia y cómo aplicar el metrónomo correctamente. ¿Por qué necesitamos que esto se vea? Porque cuando ya empecemos a agregar la percusión, los samples o lo que vayamos a trabajar en la canción, es súper importante manejar la rejilla. Porque va a ser más práctico, va a ser más rápido. Y no solo más práctico y rápido, sino que va a ser mejor. Porque vamos a cometer menos errores. Y la idea de este curso es que tú aprendas a cometer menos errores. Vamos con la siguiente clase. Esta fue un poco larga, pero espero la disfruten.